Lo decía Simeone, no somos tontos. ¿Y por qué lo decía? Porque lo había dicho Xavi también, no somos tontos. La Porta hablaba de liga adulterada como su entrenador, liga adulterada. Lo único que se había adulterado fue el derbi, el derbi, el derbi fue adulterado. Y lo vimos, el penalti a Lucas, los dos penaltis a Bellingham, hay Sánchez Martínez, pocos vídeos. Va a cerrar mi televisión si es que lo dejáis en bandeja, si es que no hay aterradas, solo ponen las imágenes y queda en evidencia el mundo del arbitraje. Está claro que el espíritu de Negreira sigue sobrevolando la liga española, liga adulterada, liga adulterada, por favor. Atlético de Madrid, fútbol de Barcelona. Cañaditos y taparitos.